El paciente cero de Valle Grande se recupera del COVID-19. Su último análisis vio negativo y la tarde de este domingo volvió a su casa. Fue recibido por familiares y vecinos. Todos dicen que muy pronto se van a abrazar. Me lo doy un abrazo, por favor, a mi chiquito. Dios lo ama, profe. Dios lo ama inmensamente. Usted es un testigo viviente de la existencia de Dios. Nos trae una palabrita por vos. Gracias, doctor. Ha llegado bien el paciente, tranquilo, estable. Todo bien. Todo bien. Muy bien. ¿Ninguna dificultad en el tránsito? Ninguna, ninguna. Vamos a enfrentar la semejante epidemia que he tenido. Pero gracias a Dios estoy volviendo ya restablecido. Me falta un poco nomás de este, ¿no? Soy muy débil. Entonces tengo que hacer una dieta para poder curarme, ¿no? Esa área de mi epidemia. Profe, bienvenido a su pueblo. ¿Qué le quiere decir a las personas? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, colega? ¿Cómo le está yendo? Yo lo bendigo. ¿Cuál es el consejo, profe, ahora a la gente, a su pueblo? El consejo es que hay que cuidarse. Si no nos cuidamos, van a caer como yo tal vez. Esta vez he caído yo. Tal vez otro más enseguida. Dios le da una oportunidad más de vida. Dios le da una oportunidad al Señor. Le da una oportunidad de decir, volvete y ve a ver tu familia. Puede montarse con tu familia, con tus colegas. Y eso es lo más hermoso que he visto en esta. Muchas gracias. Gracias. Gracias.